Buenos días. Mira, nos vamos a cocinar unas mojarritas en chile guajillo, en chile ajo. Y para eso ya tenemos aquí dos ajos, una cucharada de orégano, una cucharada de sal, ponga sal al gusto. Vamos a estar poniendo media cucharada de aceite, pero media cucharada de guisar. Así que tenemos por aquí tres mojarras, las partimos a la mitad. Tenemos unas ramas de pasote y ahorita voy a lavar los chiles y los voy a hidratar. Y los vamos a estar moliendo con los ajos, con la sal y el orégano de pasote va entero. Ahora sí, ya los tenemos hidratados. Vamos a poner los ingredientes para estarlos moliendo. Y ahora sí, miren, ya tenía el aceite aquí calentando y hasta se me está pasando. Ya tengo el chile molido. Vamos a semi dorar. Nada más de vamos a poner. Ya está brincando. Ya pusimos todo. Vamos a solamente voltear. Una volteadita. Miren, aquí nada más. Tiene que quedar. Ya volteamos todo. Ahora sí agregamos el chile. Vamos a agregar el liparzote. Vamos a tapar y vamos a dejar hervir diez minutos así suavemente. Y mientras me voy a hacer unas tortillas para servirnos un plato. Y ahora sí, ya hicimos aquí las tortillas. Ya por aquí tenemos más. Ya tenemos un plato listo. Y miren, esto está hirviendo. Esto está bien, bien, bien bueno. Ya me imagino las gentes que saben que son de rancho, que saben lo que son las mojarras. Pero en chile rojo es chile, no es caldo. Este es chile. Está bien, bien bueno. El chile ajo. Miren, aquí vamos a echarnos medio. Así que nos vamos a servir también. La colita solamente la partimos para que se cosiera mejor. No nos diera trabajo cuando las pusiéramos a dorar. Y aquí tenemos el platito ya servido. Esto se come con limón. Ese ya es al gusto. Pero recuerden, todo el pescado se come con limón. Ya tenemos aquí las memelitas tostaditas como a mí me gustan. Y así es como nos vamos a andar comiendo estas mojarras en chile ajo. Así que acompáñenos, ayúdenos a compartir. Por ahí andamos poniendo las fotos, comidas y recetas sabrosas. Saludos para todos los grupos que me andan ayudando. Y llegamos a los 70 mil. Así que les quiero dar las gracias a todos por todo ese apoyo y esa ayuda que me dan. Muchas gracias.